Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes a todos. Espero que estén todos bien. A ver, bueno, ayer no hemos podido pasar. Lamentablemente me ha salido una cosa de emergencia, pero de último momento que tenía que sí o sí ir en ese momento y no hemos podido pasar, ¿no? Y terminé mi otra clase con el otro grupo y salí volando. Lamento. Ya son a veces cosas que pasan. Generalmente trato de que no pasen, pero a veces uno no puede evitar ciertas situaciones, ¿no? Entonces espero, bueno, espero su comprensión por el día de ayer, ¿ya? Bien, sin más que decir ahora, pues vamos a ver dónde nos quedamos. También la anterior semana creo que, a ver, me olvidé de qué estábamos haciendo. A ver, recuérdeme, jóvenes. También se han olvidado. A ver, nadie recuerda qué estábamos haciendo en la anterior clase. ¿Qué dice? ¿Alguien, algún valiente, alguno atento que estaba? Sí, ingeniero. Buenas tardes. Estábamos haciendo un ejercicio y no pudimos culminarlo por el tiempo. Estábamos calculando la presión de poros a largo plazo. Ah, ya. Muy bien. Gracias, Alex. Estábamos haciendo un ejercicio práctico, ¿no? Y nos hemos demorado, ¿por qué? Generalmente un ejercicio lo terminamos en una clase. Seguro que nadie me quería pasar los resultados, ¿no? Y ahí debemos de ir a demorar. A ver, a ver. Estábamos haciendo en la pizarra virtual, si más no me equivoco, ¿no? Sí, ingeniero. Ahora sí, déjenme abrir la pizarra virtual un ratito entonces y buscar ese archivo. El anterior viernes era, ¿qué fecha? A ver. Viernes 5. Sí, viernes 5. Correcto. Aquí está, ya lo he encontrado. Excelente. Excelente. Muy bien. Ya lo encontré y vamos a compartirlo nuevamente para concluir entonces ese ejercicio, ¿ya? En realidad estábamos en la última parte. Ya habíamos visto el cambio de esfuerzo efectivo, cómo actúan en las diferentes cargas, cómo se comporta más bien cuando se aplican las diferentes cargas, etcétera, ¿no? Y luego habíamos hecho, veamos una aplicación práctica y nos habíamos planteado este ejercicio, que ahora les voy a compartir nuevamente, ¿ya? Y lo volvemos a analizar rápidamente, solo para entrar en contexto y recordar de qué estábamos hablando y luego lo vamos a concluir seguramente, ¿de acuerdo? Muchos jóvenes, el tiempo está pasando. Ya estamos terminando un capítulo más. No se descuiden. Vayan practicando. Más ejercicios, etcétera, ¿ya? A ver, yo recuerdo que en algún semestre, en estas clases virtuales, habíamos grabado una o dos clases, en realidad, desarrollando ejercicios prácticos de este tipo, ¿ya? Los voy a buscar, ¿ya? Porque son clases grabadas ya, solo que deben estar en el classroom del anterior semestre, no recuerden cuál exactamente. Lo voy a buscar y se les voy a compartir también a ustedes, porque son diferentes ejercicios que hacemos, ¿ya? No siempre hago el mismo ejercicio, sino que repito, no repito mucho más bien, tratamos de hacer siempre diferentes tipos. Y se las voy a compartir también para que ustedes puedan ver ese video, ¿ya? Como compensación de la clase que no hemos llevado ayer. Así van a tener una clase grabada adicional para que lo revisen y puedan tener también una alternativa de, en este caso, de solución de un problema de este tipo. ¿Ya? Lo voy a buscar esta noche y se los comparto. Y, pero, entonces, ahora ya estamos, uy, de 35, déjenme un momentito agarrar esta cosa. Aquí. Ahora sí, ya está configurado. Y me voy a la pizarra. Ahora sí. Bueno, el problema consistía, en este caso, pues, de determinar seguramente la variación del esfuerzo efectivo, como dice acá, se pide tener el esfuerzo efectivo a lo largo del perfil del suelo en condiciones a corto y largo plazo, ¿no? Entonces, seguro veíamos desarrollando ese detalle. Los datos del problema los tenemos acá. La idea era de que en este terreno que se está describiendo acá, pues, se va a emplazar un, en este caso, un silo de 8 metros de diámetro. Y además que va a estar sobre la superficie y que va a impartir una carga distribuida de 90 kilopascales, ¿no? Algunas condiciones del terreno que también son descritas acá, como el nivel freático que está a 3 metros y que existe ascenso capilar hasta el nivel natural del terreno, son algunas condiciones del material. Ya luego dice que también se tiene el registro de un piezómetro instalado a 8 metros y que se conoce la posición del nivel del agua en ese terreno. Y con todo eso, seguramente estábamos ya resolviendo el problema y en la siguiente, en esta siguiente página, tenemos el desarrollo. Aquí, bueno, lo bueno de estas pizarras es que si no uso la almohadilla, no pasa nada. Se guarda automáticamente por fechas y la podemos mirar cualquier día, ¿no? Entonces, aquí está todo lo que habíamos hecho. Ya teníamos la descripción del perfil. Habíamos dicho, vamos a trabajar primero en condiciones iniciales, ¿no? Aquí están las condiciones iniciales y habíamos determinado, en este caso, pues, el esfuerzo total y la presión de poros para estos casos, ¿no? Entonces, aquí habíamos hecho ya el análisis de qué ocurre cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un incremento de presiones en estratos arcilosos, ¿no? Entonces, habíamos dicho que esto va a variar gradualmente o linealmente de acuerdo a la tendencia que mostramos acá, ¿no? Entonces, este dato es bastante interesante, ¿no? que uno tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Con relación al nivel triático o la posición del nivel triático inicial. Bajo esas consideraciones, hemos determinado los esfuerzos totales y la presión de poros. Y estos son los valores encontrados, ¿no? Eso en condiciones iniciales, suponiendo que todavía no se instaló, en este caso, la estructura, ¿no? Bien, hasta aquí todo tranquilo, ¿verdad? Esto ya hemos recordado, jóvenes. Sí, Inge. Ahora sí, nos hemos puesto al día, ¿no? Estamos recordando lo que habíamos dejado la siguiente, la anterior semana. Bien, lo segundo que deberíamos hacer, y no sé por qué no lo hemos hecho, qué extraño. ¿No hemos determinado las condiciones finales? Inge, estaba haciendo, pero sin querer lo borró usted la pantalla. Ah, ya sé. Y dije, ¿no? Aquí lo dejo porque ya lo perdí todo, dije, ¿no? Un recuerdo, ¿no? Ah, sí, ahora sí, ya. Gracias por estar atenta. Ahora sí me acordé. Y ahí acabamos la clase, ¿no? Dije, ah, la siguiente clase vamos a terminar. Pero mira que me había olvidado que lo habíamos perdido todo ese dato. Claro, hice, apreté alguna tecla sin querer y, bueno, pasó aquello, ¿no? Vamos a tener que volver a llevar entonces todo esto. Ya, voy a reproducirlo rápidamente esta vez. Entonces, las condiciones finales. Ya, ahí vamos a poner. Aquí están las condiciones finales. Y me van a ayudar ustedes porque ya deben tener los valores, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quién tiene los valores? Ya, por cinco puntos, ¿quién tiene los valores? Sí, sí. Sí, sí. Diez van a aparecer ahora, ¿ves? Sabía, pues. Ya conozco, ya los conozco. Conozco a mi ganado. Todos los semestres es lo mismo. Les das diez puntos y aparecen donde les dices. Les das diez puntos y te hacen magia, hacen aparecer todo. Ya los conozco, jóvenes. Ya, bien. Bueno, a ver, la idea no era esa. Hay que borrar un poquito esto. Vamos a limpiar un tanto de esto para que esto quede un poquito más limpio. Qué macán. Sí, recuerdo que se me borró aquello. Entonces, ahí vamos a dejar esto. Inclusive, esto no me sirve. Son datos que he utilizado seguro para explicar cómo es la variación de las alturas piezométricas. Ya vamos a limpiar un poco. Muy bien. Hasta ahí. Creo que todo excelente. Vamos a luego colocarlas, en este caso, la carga. Eso sí, tengo que dibujarlo nuevamente. Acá. ¿No? Ah, ya, perdón. Aquí era una carga finita. ¿No? Estaba, tenía un diámetro controlado. Muy bien. Entonces, vamos a agarrar esto y las vamos a retroceder o mover por acá. Voy a tratar de nuevamente hacerlo rápido. Ya, ahí está. Ya, para que se entienda que estamos hablando de una carga distribuida. Ya, vamos a... Y esto era un valor de Q. ¿Cuánto tenía Q? Vamos a ir atrás. Un poco más atrás. 90 kilopascales. Entonces, esto era igual a 90 kilopascales. Ahí. Excelente. Luego, eh, primera cosa que debemos hacer en este caso es determinar el incremento de esfuerzos generado por esa carga a través de la profundidad. ¿No es cierto? Entonces, tenemos ahí el eje en Z y en este eje, pues, obviamente va a estar, pues, eh, la carga que afecta a la carga Q variable. ¿No? Eh, creo que está un poco lleno esto. No voy a escribir acá, sino que más bien voy a decir, bueno, yo sé que a este nivel va a actuar el 100% de la carga. Eso significa que aquí tenemos 90, ¿no? 90 kilopascales. Y sé que a dos veces de la base y la base ¿cuánto era? Era 8 metros. Y carajo. Espero que entendamos. Estoy haciendo un poco rápido y el pulso me falla. 8 metros, pues, eh, vamos a tener una distribución, entonces, desde acá hasta dos veces ocho es 16 metros. Entonces, estamos hablando justamente hasta por acá. ¿No? Aquí va a ser seguramente ese valor y voy a decir acá estamos a 16 metros. Dos veces B 16 metros. Y aquí actúa el 10% de esta carga total. El 10% de esta carga total es ¿cuánto? 9 kilopascales. así seguros los quiero. 9 kilopascales. ¿Ya? No quiero que estén dudando. Ahora, habíamos dicho, pues, vamos, ahora sí, haciendo relación de, en este caso de triángulos, uno puede determinar cuánto es el incremento en cada uno de estos niveles, ¿no? el incremento de carga en cada uno de estos puntos. Y a ver, ya teníamos ese cálculo, si recuerdo, ¿no es cierto? Sí, ¿cuánto es? Por favor, dígtenme. Desde abajo sería 14.07. ¿Aquí 14.07? Sí. Ya, 14.07, excelente. ¿Acá? 29.26. 29.26, sí, ¿ya a este lado? 59.63. 59.63. ¿Aquí? 69.75. 69.75. ¿Y acá? 74.81. 74.81, muy bien. excelente. Eran valores que ya habían calculado y creo que aquí se han sido donde se han demorado, ¿no? Y aquí hemos perdido bastante tiempo. Bien, entonces, ya teníamos este calculado y creo que también habíamos determinado ya los esfuerzos totales en condición final, ¿no es cierto? O no teníamos ese cálculo todavía. eso sí, no me acuerdo. ¿Sí? Creo que sí. Aquí tenemos entonces el esfuerzo total en kilopascales. no se olviden de unidades. Yo no veo unidades y les pongo mal directamente. ¿Ya? Está en kilopascales y voy a, en este caso, vamos a hacer la proyección de cada uno de estos niveles, por ejemplo, ¿no? De aquí. Vamos a proyectar hasta aquí directamente lo vamos a proyectar para cada uno de estos. Para cada uno de estos límites voy a aprovechar ahora sí. 8 creo que también lo necesitamos. Teníamos cálculos en 8. Sí, si no, volvemos, pero podríamos también ponerle si quiere en 8. Aquí tenemos este otro límite. Aquí tenemos este otro límite y finalmente este de acá. excelente. Ahora tenemos aquí la variación del esfuerzo total. ¿Ya hemos determinado los valores o no? Aquí vamos a venir desde acá era 90 seguramente. Luego vamos a tener un valor no sé por acá. Luego acá tenemos no sé la variación estoy poniendo simplemente por poner para que luego coloquemos directamente los valores. ¿Ya? Entonces tenemos de esa manera y acá. Bueno, la escala no va a ser muy importante en este caso para nosotros pero la vamos a vamos a identificar que debemos determinar en cada uno de estos puntos. De hecho aquí el valor era es 90. ¿No? Entonces repite porque aquí la carga está actuando al 100% y tenemos los 90 kilopascales acá. En este punto ¿cuánto tenemos? A ver dígeme si ya hemos hecho el cálculo. ¿Cómo? ¿Cuánto? No se te ha escuchado 81. 81. ¿Punto 8? ¿Punto 8? No. Ya. Es que no te estoy escuchando muy bien. A ver. ¿81 punto? No. Ingeniero ahí es 37.81. Ah. Es que no la verdad es que no le estoy no le estaba escuchando no sé si a mí solo me pasaba. Creo que se le cortaba al amigo ¿no? Ya. Ahora sí. Me dice el saber ahora sí. ¿Cuánto? 137.81. Ah. 137.81. Claro que sí porque aquí ya tenemos 90 ¿no? ¿Y acá? 153.75 156 53.75 En este punto 181.63 181.63 259 Ya. Punto En esa parte me equivoqué Ingeniero No sé si alguno puede continuar Ah ya aquí aquí no está bien este valor Sí. A ver alguien Ahorita vamos a controlar jóvenes Ya Está bien Bueno tal vez no sea necesario ¿no? Pero este de aquí sí ¿Cuánto es acá? Ahorita vamos a verificar eso 160.07 parece 160 300 300 300 perdón yo también estoy anotando cualquier cosa 300 60.07 Ahorita vamos a ver En este punto No me equivoqué el de abajo era 360 como ahora aumentamos una nueva línea pues no lo calculamos en la clase Ah esto no lo calculamos Sí Ah ya entonces lo borraremos no más no hay problema ¿ya? No quiero que les genere confusiones Entonces este también está mal Sí ese es el de abajo Ya ¿Aquí cuánto entonces? 259.26 259.26 Este es 300 60.07 06 o 07 07 Ya Finalmente 341 341 punto 0 Creo que es puntual eso Sí 341 Correcto Punto 0 Muy bien Ahí creo que hemos quedado ¿no jóvenes? Hasta ahí creo que ¿no? Sí Ahí nos pasa la clase Ahí ocurrió el accidente ¿no? Ahí se me fue y dije bueno vamos a continuar la siguiente clase porque ya me dio flojera seguramente o ya el tiempo era corto Muy bien entonces aquí debemos nosotros verificar esto es Z siempre en profundidad y aquí va a estar la presión de foros también siempre unidades de kilopascales ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las unidades Excelente De acuerdo a las condiciones del problema vamos a ver ahora acá bueno bueno acá no ha sufrido ningún cambio el nivel freático se mantiene a 3 metros la altura piezométrica 8 metros también se mantiene a 8 metros entonces no hay cambios en relación a estos datos de acá ni esto ni esto o sea se mantiene eso simplifica mucho el trabajo entonces la presión de poros pues va a ser bastante fácil de determinar inicialmente vamos a identificar en que estrato estamos aquí está el estrato de arcilla vamos a entonces decir que en la arcilla que ocurre en la arcilla cuando aplicamos cargas vamos a hacer un análisis primero a corto plazo ya vamos a hacer ese análisis primero vamos a hablar a corto plazo ya vamos a hablar a corto plazo y que tenemos acá si es una arcilla que ocurre quien recuerda quien recuerda que pasa con la presión de poros cuando estamos en suelos arcillosos con el tiempo va a cambiar o si cambia con el tiempo pero a corto plazo que ocurre hay un fenómeno principal que pasa a corto tiempo y que hay que tomarlo en cuenta les he dicho para el cálculo de la presión de poros recuerden el apartado cambio de esfuerzo efectivo ahí hemos hablado de esto y harto recuerdo que me quedó una clase hablando de todo eso el cambio de poros es igual a cero el incremento de presión de poros es igual a cero vamos a anotarlo aquí lo que me estás diciendo incremento de presión de poros es igual a cero eso ocurre a corto plazo para todos a ver si no se acuerdan estamos fregados estamos fregados ¿qué dicen los demás? ¿eso ocurre? no ingeniero ¿qué ocurre entonces? ¿será que ocurre eso? ¿sí o no? ¿sí o no? ya están perdidos mis amigos ¿qué pasa pues queridos amigos? mis queridos amigos estudiantes de ingeniería civil mecánica de suelo uno están perdidos ¿qué voy a hacer? no estamos no están aprovechando las clases virtuales creo ¿qué dicen? nadie confirma nadie dice nada ya entiendo por qué hemos demorado tanto la anterior clase entonces en este problema bueno en realidad sí hay que recordarles luego voy a revisar la parte conceptual de cambios de esfuerzos efectivos y ahí se van a dar el análisis a corto plazo pues corresponde a que en los suelos arcillosos vamos a tener este componente ¿no? y entonces en ese sentido pues vamos a decir de que nosotros nosotros entendemos de que la presión de poros o el incremento de presión de poros es igual a la presión de poros final menos la presión de poros inicial y esto igual al incremento de esfuerzos ¿no? eso sí entonces de aquí puedo en este caso despejar la presión de poros final que quiero determinar a corto plazo en un estrato de arcilla y esto va a ser igual al incremento de esfuerzos que tengo en ese en esa línea más la presión de poros inicial que tenía en ese punto entonces esta es la ecuación que debo de utilizar en un análisis a corto plazo para suelos arcillosos y casualmente este primer estrato aquí es arcilla ¿no? entonces debo decir ah en este punto de acá entonces en el punto voy a qué color le colocas aquí un color verdecito vamos a ponerlo ¿ya? en este punto a nivel cero ya siempre ahora tengo que mirar los niveles ceros tengo arcilla ¿no? esto pertenece a la arcilla entonces ¿te puedo aplicar esta ecuación de acá? sí puedo aplicar ¿no? porque estoy en suelo arcilloso y he aplicado una carga ahí arriba entonces me va a generar este esfuerzo esto me va a generar un incremento de presión de poros igual al incremento de esfuerzo total en este caso toda esta variación de color verde que hemos sacado jóvenes básicamente es pues el incremento y este eje debería de llamarse eso ¿no? sigma o delta sigma ya todos estos valores que han calculado son delta sigma ¿no? esa es la variación respecto al en este caso a este punto ¿cómo verifico eso? fácil puedo verificar estos valores estos delta sigma nuevamente voy a solo para recordar conceptos nada más no tiene al caso pero lo voy a hacer delta sigma por ejemplo acá es igual bajo el mismo principio el final ¿no? perdón no hablaremos de efectivos hablaremos de totales en este caso va a ser el final en la condición final menos el esfuerzo en condición inicial ¿no es cierto? entonces yo miro esto y digo a ver por ejemplo voy a controlar aquí voy a ver si este valor estaba correcto ¿no? o si este valor está correcto por ejemplo entonces voy a venir acá y digo a ver determinaré el delta sigma para un nivel de 12 metros voy a ver si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto si los cálculos que hemos hecho están bien o no entonces voy a decir el esfuerzo final que he determinado es igual a 259 ¿no? 259.26 ¿no? a esto debo restarle la el esfuerzo total en condiciones iniciales al mismo nivel entonces voy a retroceder atrás vengo a 12 y veo cuánto tengo tengo 230 ¿no? entonces voy a decir ah entonces menos 230 ¿y cuánto me da esto? aquí era 259 se me pasó el 9 ya 259.26 ¿cuánto me queda? 30 al 59 29 punto 26 26 ¿no? 29 punto 26 ah bueno habíamos hecho bien el cálculo entonces el incremento de esfuerzos está correctamente calculado ¿no? entonces así puedo verificar inclusive mi valor entonces espero ya lo tengo ya sé ya conozco está muy bien entonces todos estos de color verde esos valores de color verde son el incremento de esfuerzos netos en cada nivel y en este caso es variable por el tipo de carga que estamos utilizando voy a borrar todo esto para que quede limpio espero no borrarlo de nuevo como la anterior ves que ya después no he podido recuperar no sé algo hice por aquí pero que me borró todo ¿no? no recuerdo que hice pero algo hice sí entonces está muy bien ahora sí con esa seguridad digo muy bien ahora en el punto cero que va a ocurrir yo aplico la ecuación en el punto cero y solo para este para tener el control y dominarlo al inicio vamos a reemplazar de manera numérica por acá la presión de poros final al nivel cero vamos a ponerle por acá sub cero entonces es igual al incremento de esfuerzos en ese nivel ¿cuánto es? 90 entonces vamos a decir 90 muy bien ahí tenemos los 90 y a esto debemos sumarle más la presión de poros en condiciones iniciales que había en este nivel pues retrocedo a mi anterior gráfica y veo a nivel cero ¿cuánto era la presión de poros? había sido menos 29.43 entonces retrocedo acá y en vez de poner más pues voy a poner menos porque había sido una presión negativa entonces colocamos menos 29 ya me olvidé el número 29.43 menos 29.43 ¿y cuánto me da la presión de poros en condiciones finales ahí? calculen 60.57 si no calculan otra vez no vamos a terminar el ejercicio yo no estoy haciendo como calculador ¿cuánto? perdón 60.57 muchas gracias 60.57 kilopascales ¿no? entonces vengo acá ah digo voy a empezar de aquí ya no empiezo de 90 pero voy a empezar de un 60 aquí voy a poner esto así voy a hacer una trayectoria que empiezo de acá vengo hasta acá estoy trazando una trayectoria si quieren y este valor corresponde a 60.57 60.57 kilopascales y hasta las unidades no las voy a colocar y listo ahora hay que mirar así ya esto les digo ahora voy a venir hasta el nivel 3 ¿en qué estoy en el nivel 3? ¿qué estrato es? ingeniero disculpe sí dígame en los esfuerzos totales en el nivel 15 el valor está mal no es 360 es 304.07 aquí este dato sí 304.07 hice la verificación y sale 14.07 ya muy bien no sé yo he anotado los valores y gracias más bien por la aclaración y los que han colocado otros valores por favor revisen ya siempre hay que estar atentos yo no estoy controlando la verdad como les he dicho ¿no? ¿cuánto era este valor? ¿304? sí 0.07 muy bien gracias por esa aclaración bien pero ahora retornemos acá muy bien ya hemos sacado un valor vamos a venirnos al siguiente nivel al nivel 3 en este caso ¿no? en el nivel 3 me fijo ¿qué material es? ¿sigue siendo? arcilla ¿no? bueno aquí alguien podría agarrar y decir ahora ¿qué hago en el nivel 3? sigue siendo arcilla y entonces se va a seguir generando el incremento de presión de poros esto es el concepto entonces debo seguir manejando esto ¿no es cierto? vean que es distinto manejar una condición a corto plazo estoy aclarando esto con mucha calma entonces digo a nivel 3 voy a utilizar la misma ecuación ya y voy a decir bueno a nivel 3 la presión de poros en este caso final para ese nivel 3 es igual al incremento de presión de el incremento de esfuerzos ¿cuánto es el incremento de esfuerzo a 3? 74.81 entonces uno agarra y dice 74.81 muy bien a esto debe sumarle más aquí está la presión de poros a ese nivel 0 ¿cuánto es la presión de poros a nivel 3? en condiciones iniciales 0 ¿no? porque en condiciones iniciales siempre empezamos de ese punto como 0 entonces ya es 0 entonces digo la presión de poros final pues va a ser igual al incremento de esfuerzos que se está generando en ese punto y ahí está la respuesta también ¿no? el agua está soportando a todo ese incremento entonces vengo por acá y me voy a venir a hacer esa línea bueno está medio fea no me gusta mejor voy a trabajar con estas para que salga algo más respetable ¿ya? y aquí anotamos ese valor de 74 ¿están siguiendo ¿no jóvenes? los quiero atentos punto 81 no quiero que después estén perdidos ahora muy bien paso al siguiente nivel ¿cuál es el siguiente nivel? 4 el nivel 4 ¿qué tengo? ¿qué estrato es? si me paro justo en el nivel 4 ¿qué estrato creen que es? ¿cómo tomamos ese punto? ¿qué dicen? ¿cómo tomamos? ¿como arcilla o como arena? ¿qué creen? no importa si se equivocan estamos aquí aprendiendo recordando arcilla ingeniero arcilla muy bien allá hay una posición arcilla excelente ¿quién dice lo contrario? nadie dice nada bueno vamos a tener que ir adelante rápidamente si no se nos va el tiempo y nuevamente no terminamos este ejercicio ya tenemos que ver esta trayectoria ¿no? siempre de arriba hacia abajo esa dirección si yo vengo de 0 a 3 sigo en arcilla eso es claro llego al 4 y el 4 pues es parte de la arcilla y de la arena es como es un punto en común o una línea en común si quieren ¿no ven? es una línea en común si es una línea en común entonces significa que en este punto yo debo suponer escuchen bien debo suponer que este punto va a pertenecer a la arcilla pero también al arena entonces en el punto 4 debo hacer dos cálculos considerando primero primero siempre vamos a considerar del estrato que estamos viendo en esta dirección que es arcilla muy bien luego considero que es arena o sea voy a tener dos cálculos para el mismo nivel en la presión de potos ¿eso queda claro jóvenes? Ingeniero Excelente ya despierten los que todavía no han despertado entonces vengo al nivel 4 y entonces considero que es arcilla y nuevamente entonces utilizo esta ecuación ¿no es cierto? es decir entonces la presión de potos final considerando una arcilla para el nivel 4 va a ser igual ¿a qué? ¿cuánto es el incremento de esfuerzos en nivel 4? 69.75 solo tengo que mirar los datos no se pierdan ¿no? 69 no estoy haciendo otra cosa que utilizar una simple ecuación 69.75 a esto debo sumarle ¿qué cosa? la presión de poros aquí está mi ecuación ¿no? la presión de poros en condiciones iniciales en ese nivel entonces retrocedo atrás y veo el nivel 4 busco la presión de poros a ese nivel había sido 9.81 pues anoto 9.81 no tengo que hacer otra cosa más fijarme los datos 9.81 ¿y cuánto me da este resultado? 79.56 79 ¿no? 0.56 79.56 pues ha crecido un poquito más entonces voy a venir y voy a decir muy bien está crecido un tantito más aquí para llegar a este nivel 79.5 ¿no? ¿sí? 56 un 6 ah un 6 se me pasó me lo comí ya me está dando ganas de ir a cenar bien nuevamente sigo aplicando la misma ecuación porque sigo en arcilla y eso estoy suponiendo ahora muy bien ahora atentos en el mismo punto 4 voy a decir que pertenece a la arena y como calculo la presión de poros en condiciones finales a corto plazo en una arena ¿qué ocurre? esto ocurre esta es para arenas y esta es para arcillas aclarando nuevamente ah ya sé que en la arena no se va a generar un incremento en la presión de poros entonces si sé eso vengo pues facilito y digo ah si eso ocurre pues es fácil entonces la presión de poros en condiciones finales a nivel 4 considerando ya voy a aclarar que sea una arena y este era para en realidad esto me parece más multiplicación que les va a confundir sino esto para arcilla mejor borrar creo estas freitas que parecen otra cosa ya entonces si es arcilla ahí si es arena es eso entonces ¿qué hago? multiplico el peso unitario del agua ya si quieren puedo anotar aquí la ecuación la presión de poros por aquí arriba el final para arenas es igual al peso unitario del agua multiplicado por su altura pie sumétrica listo así de fácil el gama del agua ya sabemos es un valor conocido 9.81 kilonewtons metro cúbico multiplicado por en este caso la altura pie sumétrica es la que debo determinar y si este punto 4 pertenece a la en este caso a la arena ¿dónde va a estar medido su nivel freactivo o su altura pie sumétrica? metro el pie sumétrico estamos aquí ¿no es cierto? estamos ahí entonces tengo 9.8 la altura pie sumétrica es igual a un metro para este punto por tanto esto es igual a 1 y la respuesta es 9.81 entonces vean que de un incremento de presión de 79.56 en el mismo punto yo voy a regresar hasta un valor de sobre la misma línea de 9.81 entonces aquí agarro y digo bueno aquí tengo el valor de la presión de poros de 9.81 kilopascales listo ahí me encuentro en este punto excelente ha quedado claro eso jóvenes dos cálculos estoy haciendo en la misma línea si muy bien no se olviden entonces vamos a avanzar y nos vamos al nivel 6 exacto venimos acá y ahora nuevamente la pregunta el 6 pertenece a que a la arena o al arcil ya sabemos a los dos entonces hay que hacer nuevamente dos cálculos primero siempre es la dirección considerando que es arena luego considerando que es arcil nuevamente entonces vengo hasta este nivel y digo muy bien estoy con arena entonces debo utilizar otra vez esta ecuación entonces la presión de poros final a nivel 6 metros es igual a 9.81 así de fácil multiplicado por la altura piezométrica y esa altura piezométrica ahora sí ¿dónde estamos? muy bien ¿dónde estoy en el nivel 6? aquí ¿dónde tomamos la altura piezométrica? este nivel ¿cuánto hemos tomado aquí? aquí está hemos tomado este nivel que era ¿cuánto? 3 metros 3 por 9.81 nos da 29.43 ¿no es cierto? entonces es exactamente lo mismo porque no ha sufrido ningún cambio la posición del nivel freático y tenemos ese valor de 29.81 entonces vengo de acá observen lo que va a ocurrir voy a hacer un pequeño crecimiento pero no va a llegar a 79 no crecen un poquito acá y este valor es igual a 29 ¿cuánto era? es exactamente el mismo valor 29.43 entonces venimos por acá estoy con la opción línea 29 ¿están entendiendo todos eso? ¿no? punto 43 listo hecho el cálculo como si fuera pertenecería a la arena ahora ahora hago para este mismo punto como si fuera la arcilla y nuevamente retorno a esta ecuación entonces la presión de poros final para el nivel 6 considerando ahora una arcilla una arena voy a repetirlo hasta que se acostumbren ustedes va a ser igual al incremento de esfuerzo en ese nivel 6 que es igual a 59 punto 63 ¿no? escopio aquello 59 punto 63 más la presión de poros a ese nivel yo ya he visto que hace rato a ese nivel es 29 43 pues sí pero lo voy a ver nada más para verificar 29 43 entonces venimos acá y sumamos a eso 29 ¿no? 29 punto 43 ahí está 29 punto 43 ¿y cuánto me da la suma? 89 punto 06 vean estoy aquí 79 80 y 6 89 punto 06 ya voy a suponer que estoy ahícito ya me avanza a la derecha voy a poner aquí el dato de aquí abajo para no confundir 89 punto 06 kilopascals ahí es la variación y repito y repito el procedimiento puedo calcular aquí sí pero no lo voy a hacer ya me voy a pasar directamente al nivel 12 y repito el procedimiento esta es arcilla excelente me vengo hacia la arcilla uso esta ecuación y repetimos de nuevo ahora sí más más rápido la presión de poros final al nivel 12 metros ahora sí es igual al incremento de presión ¿cuánto es el incremento de presión? 29 punto 26 eso va reduciendo entonces voy acá 29 punto 26 a esto debo sumarle la presión de poros en condiciones iniciales a 12 metros retrocedo y veo acá 12 metros la presión de poros era de 176 punto 58 entonces 176 punto 58 y esto me da ¿cuánto? 205 punto 84 voy a venir acá y vean que estoy en 80 200 bueno me venía hacia este lado ya voy a exagerar un poco para que se note ese cambio y anotamos 205 punto 84 muchas gracias .84 excelente nuevamente estoy en nivel 12 ¿qué debo hacer? suponer que pertenece a la arena y calcular la presión de poros nuevamente el final para el nivel 12 ¿no? y esto es fácil 981 ¿cuánto es la altura piezométrica? ah bueno eso ya lo habíamos visto ¿no? de la arcilla pues incrementa y esa altura piezométrica seguramente debe ser considerado ¿cuánto teníamos acá? porque eso no va a cambiar a nivel 12 metros bueno es 176 58 seguramente ¿no? ¿sí o no? pero ¿cuánto es la altura piezométrica? ¿cuánto era? 176 dividan dividan entre 9.81 ¿cuánto es? 18 ¿no? la altura piezométrica 18 por lo tanto por lo tanto por lo tanto pues nos va a dar el mismo valor de acá 176 punto 58 eso significa que hemos retrocedido un poquito por acá de esa manera y anotamos ese valor de 176 punto 58 así va variando esa presión de Paul repetimos el proceso para 15 pertenece a la arena ¿no? entonces nuevamente 9.81 por la altura piezométrica ¿cuánto es? como yo ya sé que no va a cambiar esto como no ha variado ni esto no ha variado ni esto entonces ese valor va a ser exactamente igual a la condición inicial 206 punto cero uno entonces voy a venir por acá y voy a poner 206 cero uno creo que está llegando un poquito más por acá ¿no? entonces tenemos ahí ese dato de 206 punto ya no voy a calcularlo porque ya sé que estoy haciendo eso cero punto uno excelente ahora cálculo como si fuera arcilla nuevamente cálculo como si fuera arcilla y utilizo nuevamente la ecuación voy a tener acá presión de Paul en condiciones finales a nivel 15 metros en este caso como si fuera una arcilla y esto es igual al incremento a 15 metros ¿cuánto es el incremento? 14 cero siete entonces venimos acá 14 punto cero siete más la presión de poros en condiciones iniciales a 15 metros y eso era igual a 176 ¿no? 176 punto 58 ¿cuánto me da ese valor? 190 punto 65 ha retrocedido de nuevo a 190 ¿dónde estamos? por aquí nomás ¿no sería 200 206 punto 01? sí a ver dame un cachetalde sí es que por flojo no me he fijado sí tienes toda la razón 206 01 toda la razón mil disculpas entonces hay que corregir esto esto está mal muchas gracias bueno había estado atento sería 206 por año 01 ¿no? correcto ahora sí ahora sí vamos a cambiar esto ¿hacia dónde va entonces? sale 220 punto 08 muy bien entonces vamos a venir por acá y de aquí más bien va hasta hacia este lado ¿no? sería ¿cuánto? 206 ¿cuánto está ahí? 200 220 punto 08 08 excelente ahora bajo al siguiente nivel y el siguiente nivel ¿qué es? sigue siendo arcilla pero ya no tengo el dato de que aquí abajo sea arena por ejemplo ¿no? si no tengo el dato bueno hago un cálculo más y me quedo ahí y eso es lo que debo hacer vuelvo a hacer el cálculo por acá y voy a decir la presión de poros entonces como es una arcilla nuevamente final a 18 metros es igual a cuánto incremento de presión de poros ¿cuánto es? seguro que 0 a esto debo sumarle la presión de poros en condiciones iniciales a nivel 18 y eso es igual a 235 punto 44 235 punto 44 entonces esto más 0 sigue siendo exactamente lo mismo y vamos a venir ahora de acá un tantito más por acá y tenemos 235 punto 44 muy bien y con eso pues hemos cerrado el diagrama de presiones que corresponde a la presión de poros ese es nuestro diagrama preguntas ingeniero ¿cómo sería a largo plazo el diagrama? ahora vamos a ver borraré esto primero ¿ya? espero no haber borrado otra cosa más también voy a borrar estas ecuaciones pero no la línea no quiero borrar la línea ah mira que tú lo habías borrado todas las líneas ¿por qué pasa eso? no sé he hecho algo nuevamente y se me ha ido todo nuevamente estoy recuperando creo creo que sí ahora mira ahí cómo recupero una tontera total hasta ahí no más creo que no más seleccionar creo estas cosas creo que así lo hice la anterior vez y se nos borró también todo ¿no? vamos a borrar de esa manera y solo borrar esto que no me sirve ya para terminar la condición a largo plazo ya bueno ahí está más limpio ¿no? ya tenemos la presión de poros a corto plazo en todos los casos entonces hemos agarrado y hemos dicho bueno la línea verde voy a ponerlo acá como referencia aquí abajo voy a colocar la línea verde en este caso corresponde a una condición de corto plazo ¿no? ahí está corto plazo es lo que nos dice ¿no? ahora puedo determinar una condición a largo plazo y para aquello voy a hacer también una de color rojo para que quede claro una línea de color rojo la va a significar entonces una o va a representar más bien a la condición a largo plazo ¿ya? entonces ahí estoy aclarando corto plazo es esta línea verde largo plazo es la línea roja que vamos a hacer pues en realidad hemos dicho y hay que recordar el concepto nuevamente ¿no? a largo plazo también en las arenas ¿no? en las arenas ¿qué va a ocurrir? que delta U se hace igual a cero esto a largo plazo ya a largo plazo o sea en las arenas y en las arcillas esto se va a cumplir a largo plazo ¿eso qué significa? que la presión de poros debería de calcularlo simplemente como una condición final que va a ser igual al peso unitario del agua multiplicado por la altura piezométrica que le corresponde y creo que inclusive en cada punto estos cálculos ya lo hemos hecho porque en cada punto hemos considerado que es arena por tanto hemos utilizado esta ecuación es más ya no necesito hacer ningún cálculo solo identificar cuál es el valor que le corresponde a largo plazo por ejemplo este valor es a largo plazo ¿no? aquí este valor es a largo plazo y ¿cuál más es a largo plazo acá? aquí hay que hacer un nuevo cálculo eso sí ¿no? hay que hacer un pequeño cálculo acá que creo que debería de ser exactamente igual a 235 ¿no? 235.44 entonces va este mismo punto pues corresponde también a ese valor y aquí el valor de largo plazo al cual corresponde pues es este este de aquí es el valor de largo plazo aquí es este es el valor de largo plazo también ¿ya? y luego ¿qué más ten? a nivel de fundación perdón a nivel freático aquí va a ser cero a largo plazo ¿no? entonces estoy viniendo con una distribución ahora sí la voy a unir los puntos que he identificado ahí está va a ir paralelo a esto también me gustaría hacerlo más paralelo se está sobreponiendo sino que me gustaría ponerle tal vez ahícito al lado ya vamos a pero es el mismo valor ¿no? luego aquí también unimos esto unimos esto y unimos esto ese es el diagrama de presiones a largo plazo pero aquí hay todavía una zona ¿no? puedo tomar en cuenta ese detalle que a nivel cero a largo plazo va a ocurrir esto por tanto seguramente que voy a determinar también con esta ecuación pero yo sé que aquí hay ascenso capilar y nuevamente el valor seguro me va a salir el mismo valor que tenía en condiciones iniciales que era 29.43 por tanto ya ni siquiera tengo que calcular 29.43 y ahí tengo la distribución de presiones a largo plazo a corto plazo la línea verde a largo plazo la línea roja ¿ha quedado claro eso jóvenes? todo es concepto hay que manejar conceptos estos pequeños detalles ¿alguna pregunta? ninguna bueno para terminar pues cerremos el ciclo con el diagrama de esfuerzos efectivos ¿no? voy a agarrar esto voy a dibujarlo ahí voy a borrar un poco de de estos no de eso todavía me está borrando todo todo lo que toca creo que quiere borrar esto bueno ya ya sé que el corto plazo es verde largo plazo es rojo ¿no? entonces vamos a empezar con él por ejemplo con la distribución de presiones a corto plazo entonces ¿cómo hago? bueno aplico la ecuación el esfuerzo efectivo es igual a el esfuerzo total menos la presión de poros esto en kilopascales aquí no necesito hacer ningún cálculo adicional más que una suma y una perdón una resta en este caso de los dos valores vamos a hacer el diagrama para corto plazo hago 90 menos 60 punto 53 ¿cuánto es? 29 punto 47 muy bien entonces agarro y digo voy a graficar aquello voy a venir acá voy a suponer que ahí estoy haciendo esta es mi línea y el valor es 29 punto 57 ah no 43 ¿no es? 43 sería ingeniero claro 43 perdón ingeniero me equivoqué al poner está bien no te preocupes ya 29 43 listo luego vengo nuevamente aquí estaba empezando acá voy a pasar por acá y digo a corto plazo vean voy a seguir la línea verde ¿no? estoy siguiendo la línea verde ah bueno tengo aquí todavía 137 137.81 menos 74.81 ¿cuánto es? 63 ingeniero ¿cuánto? 33 ha crecido bastante ya ahí voy a dejarlo y eso es igual a 63 muy bien continuamos con la trayectoria de la línea verde vean que la línea verde llega hasta acá ¿no es cierto? está viniendo por acá luego viene por acá entonces hay que volver a hacer la perdón ah no estaba acá todavía no llegaba a este lado disculpas llegamos a este punto entonces al nivel 4 entonces 153 punto 75 menos 79 punto 65 ¿cuánto es? 84 punto 84 84 74 punto 1 bueno por acá 74 punto 1 74 punto 1 ahora he llegado a este punto y tengo que seguir la trayectoria vengo acá que es 9.81 y vuelvo a hacer la diferencia 153 punto 75 menos ahora 9.81 ¿cuánto me da? esto va a crecer bastante hacia este lado ¿no? 143 punto 94 143 punto 94 ahora continúo por acá y vengo a este punto hago 181 punto 63 menos 29 punto 43 ¿cuánto me da? 152 punto 2 aquí sigue aumentando y voy a venir 152 punto 2 ¿no? sí listo y ahora veo que esto ahora avanza hacia este lado y debo hacer 181 punto 63 menos 89 punto 06 ¿cuánto me da? 92 92 punto 57 exacto por aquí ¿no? entonces 92 57 92 punto 57 excelente bueno continúo por acá llego a este punto y este tiene un valor de 205 entonces 259 26 menos 205 punto 84 ¿cuánto me da? 53 punto 42 exacto esto baja ¿no? hasta acá donde estaba 63 para tener una escala razonable o respetable por ejemplo vean va a venir ahí no, no aquí estoy mal no es ahí ¿no? es esa línea al final ha llegado a confundir nomás aquí exactamente por acá más o menos y ahí es ahora sí 50 53 punto 42 punto 42 excelente ahora para el siguiente paso exactamente lo mismo estoy acá vengo acá y hago las diferencias de 259 menos 176 ¿cuánto? 82 punto 68 ha crecido de nuevo de acá hasta 82 18 ¿no? 68 ingeniero ya 82 68 68 excelente ahora vengo acá y hago 304 punto 07 menos 206 01 ¿cuánto me da? 100 ¿quién? 98 98 06 aquí sí todo ha venido a ver muy bien 98 06 punto 06 excelente ahora vengo de acá a este punto y eso es 220 08 hago 304 punto 07 menos 220 08 y eso me da 83 punto 99 regresa por acá por ahí más o menos y tenemos el 83 punto ¿cuánto es 09? 99 ah 99 bueno ya estamos aquí y pasamos al último punto 341 menos 235 106 nuevamente por acá y venimos de esa manera y terminamos ahí 106 punto 44 105 punto 56 ah eso ahí perdón ahí 105 punto 56 excelente y ya tenemos la distribución de esfuerzos efectivos en condiciones a corto plazo a largo plazo se los dejo para ustedes pero seguro que eso va a resultar fácil ¿no? ¿dónde serían los valores de largo plazo? por ejemplo acá los puntos este va a seguir siendo el mismo valor ¿no? acá en este nivel ¿cuál es el valor a largo plazo? el 83 83 acá 53 y en este nivel creo que aquí a ver piensen un poco ¿cuál? miren miren solo estos valores ¿no? 181 menos 29 punto 181 63 menos 29 43 ¿cuánto nos da? ¿cuál es este es este 152 punto mucho cuidado lo están dudando tengo que ver esta trayectoria de la línea roja y aquí lo mismo 153 punto 75 menos 9 punto 81 ¿cuánto? 147 ahí ¿está bien? y luego aquí 137 ¿dónde está el 137 menos 0? no hay aquí entonces debemos determinar por aquí seguramente un punto adicional que es 137 ¿no? 137 menos 0 137 punto 81 estoy ya en este punto y paso aquí 90 menos menos 29 43 sería 90 100 119 punto 43 ¿sí? Sí ingeniero y ahí está a largo plazo y ahora solo me queda unir de esta manera ahí ahí paralelo aquí se da una cruzamos no me deja ponerle donde yo quiero pero bueno luego tenemos aquí y luego aquí listo y ahí tenemos el esfuerzo efectivo a largo plazo también entonces creo que ahora sí hemos visto el ejemplo completo completito haciendo una revisión nuevamente nos ha tomado una clase más pero creo que valió la pena estamos ya cerrando este capítulo con este ejercicio alguna consulta que tengan jóvenes todo todo claro todo claro ingeniero súper excelente quiénes han sido mis dos auxiliares el día de hoy Alex y quién más era la señorita son dos ingenieros daniela más no y para para ser y para raro daniela y alaceli vamos a ver araceli y daniela gutiérrez araceli para raro perdón y gutiérrez daniela y Alex ramos no ingeniero bueno jóvenes por ser por hacer por ayudarme con los cálculos se ganaron cinco puntos sobre su examen gracias ingeniero gracias ingeniero gracias ingeniero espero les ayude y les sirva ya muy bien jóvenes vamos a quedar acá y nos vemos pues el día de mañana temprano hasta mañana que tengan buenas noches gracias 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 gracias